Adelante, Juan. Busquemos la unidad y dices, la falta de unidad tiene que ver con nosotros, con nuestro interior, con nuestras debilidades. Lupita, lo que pasa es que ahorita antes de hablar de lo que estamos hablando me dijiste que tenía cara de duda. Ah, sí. Y entonces, no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando siempre hablo contigo, me encanta porque nos cuestionamos, nos... Pensamos. Sí, sí, sí. Y lo que dices es muy sólido, muy importante. Estabas hablando del Papa y los budistas y demás. Yo no sé, a mí me parece que a veces nos portamos nosotros los seres humanos, aunque no era la intención del programa hablar solamente de la unidad dentro del catolicismo en general. Quería hablar también de la unidad en la iglesia, perdón, en la familia, que era la iglesia primitiva. Pero ahorita vamos a pasar a hablar de la unidad en la familia, sobre todo en el diálogo, cómo hacerlo, si es que nos da el tiempo para esto. Pero, en la unidad en la iglesia tenemos el hijo pródigo y el hijo mayor del hijo pródigo. ¿A qué papel le estás jugando tú? ¿Hacer el hijo mayor del hijo pródigo o hacer el hijo pródigo? Porque acuérdate que el hijo mayor del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, estaba esperando, pues estaba afuera, no quiso entrar a la fiesta que le hizo su padre al hijo pródigo. Estaba con esto, estaba con rabia. ¿Y por qué estaba con rabia? Porque lo perdonó al otro y le estaba haciendo fiesta. A veces hacemos ese berrinche en la iglesia, porque nos quedamos demasiado sabios, porque no entendemos por qué el Papa le da la mano a una persona que está en pecado, en la oscuridad. Y eso nos tiene que cuestionar. ¿Cuál es tu posición de soberbia frente a estos temas? Incluso, ¿sabes qué te voy a decir? Estoy seguro que el corazón de Cristo le sangra cuando tú hablas de un sacerdote, cuando tú hablas del obispo de Roma, cuando tú hablas del Papa, cuando tú hablas de un obispo en general. El corazón de Cristo le sangra porque te voy a decir algo, yo tengo una esposa hermosa, maravillosa. Mi esposita se llama Sonia. ¿Tú la conoces? Muy bien, muy linda. Es un sol, sí, ¿cierto? Donde alguien me hable mal de mi esposa. Sí, no, no. Me duele el alma. Claro. Me duele el alma. Cuando tú hablas de la iglesia, así tenga pecados, porque esta iglesia es de pecadores. Claro que sí, no estoy diciendo que no. Aquí estamos nosotros y pues sí. Le duele el alma a Cristo. Le duele el corazón a Cristo. Y está no haciendo otra cosa, sino denigrando y gestando división. Vuelvo a repetir, no quería centrarme en este tema, pero yo soy un hombre de iglesia, yo soy un hombre de unidad de iglesia. Y si tengo que defenderlo, pues lo defiendo aquí públicamente, donde quiera que sea. No tengo ningún inconveniente, tengo criterios sólidos para hacerlo. Por gracia de Dios, no por mí, sino por tradición, por gracia de Dios y por la sabiduría que Dios le ha regalado al mundo entero, que he tenido la oportunidad de leer algunos de ellos. Y sin embargo, aquí hay un texto bíblico que está en segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Lo voy a leer desde el verso 21 en adelante. Bueno, desde el 22. Dice así. Huye de las pasiones de la juventud y busque la justicia, la fe y el amor y la paz, junto con todos los que de un corazón limpio invocan al Señor. No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia. Y fíjate lo que decía Lupita ahora. Y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando a que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos, para hacer con ellos lo que él quiera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez pueda que tú tengas una posición muy cierta, pero es que no estás corrigiendo con corazón humilde. ¿Cómo esperas que haya unidad si estamos utilizando las mismas armas que el demonio tiene, que nos quiere presentar, que él da soberbio para que otro entienda mi punto de vista? Ayer hablaba con una señora y le decía, ¿no será que los reclamos los estás haciendo muy herados? Tienes justificación. La tienes. Por supuesto que tienes la justificación. Es transparente y todo. Pero la manera como la está reclamando no es la estrategia que debemos usar. Y acuérdate que el Señor nos dice, mansos como palomas y prudentes como la serpiente. ¿Dónde está la prudencia tuya? El Señor no nos dice que seamos tontos. Ni se quedó solamente en la mansedumbre de la paloma. Nos está hablando de la prudencia. Incluso la paloma cuando la vas a coger vuela. O bueno, en esa época tal vez sería la paloma mensajera, que se yo, que ya estaba amaestrada. Pero en ese sentido, pues hay que tener también prudencia para poder buscar siempre el punto común, el punto de la unidad. No estamos buscando que yo gane en una discusión. No estamos buscando que yo sea el que me la hace toda. No, estamos buscando que entre los dos salgamos a la luz y ayudemos a un mundo que está cada vez más dividido por este egoísmo, por esta soberbia tan crecida que tenemos, por este inmediatismo que necesitamos es ya, es lo mío y punto. No, no es así. No es así. Me gustaría que Lupita nos compartiera este texto bíblico que está en Filipenses, en el capítulo 2, verso 1 al 5. Filipenses 2 Así que, si Cristo los anima, si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la comprensión, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo Espíritu, por un mismo propósito. No, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te amamos. Te amamos, Señor. Yo pienso que más claro... Es llamado de Dios. O sea, escucha estas palabras, te las está diciendo hoy el Señor a ti, a ti. Te dice, llénenme de alegría. Vivan en armonía. Qué maravilla. No hagan rivalidad por vanidad. Además, que sabias la palabra. Nos desvela los verdaderos motivos, ¿no? A veces de nuestro deseo de imponer criterios. Sí. Yo pienso que hay estilos, hay estrategias, hay circunstancias, hay vidas. Pero no es tiempo de estar alimentando resentimientos, orgullos, vanidades, soberbias. No, es tiempo que con unidad tratemos de buscar una unidad, un equilibrio. Mira, esta es mi propuesta. Mi propuesta es la propuesta de Cristo en una iglesia que he estudiado por mucho tiempo. ¿A la que amas? Profundamente. Y que además, cuando tú me vienes a hablar de un sacerdote, yo te digo, bueno, perfecto. Ese sacerdote es pederastra o el papa esto o el otro aquello hizo. ¿Dónde en el magisterio de la iglesia dice que hay que abusar a los menores? Cuando me muestres eso, me retiro de la iglesia. Pero es que eso no está. De otra parte, ¿cómo el mundo o los medios de comunicación del mundo, porque la gran mayoría son del mundo, diferente a esta estación que estamos tratando de evangelizar, pues quieren manipular frases, quieren tomar, sacar del contexto un texto que dice el papa, una palabra que dice el papa para magnificarla y para confundir y para desordenar? ¿Qué tan ciertos son esos rumores? Lo otro, ¿cómo disiernes los documentos que salen oficiales de la iglesia? Entre ese, la exhortación apostólica a Moritz Letizia, que yo pienso que tocaría hacer un análisis bien, particularmente ya la leí y la leí de... De principio a fin yo también. Y no le veo, no le veo ninguna incoherencia, ninguna incoherencia. Ahora, hay quienes dicen que confunde, que es que una vez dice, no, él siembra desde el principio unas verdades fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos de verdad, mira, nos hace falta con humildad sentarnos. Ayer le decía a una persona, me ocurrió un caso en un aeropuerto aquí en México, con una señora difícil, un caso muy difícil medio. Me dejó el vuelo por un error de la Lorinia. Ajá. Y finalmente, pues, no había manera de solucionar. Pero te cuento en el siguiente cosa. Sí, vamos a estar picados, tenemos que conocer esta historia de una señora difícil que encontró Juan Alberto en el aeropuerto.